El pato está, pero delicioso, mi amor. El chef lo preparó para las próximas diferencias del maestro. Me encanta verte así emprendedora, Rebeca. Cuando abrí este restaurante, después de que terminé mi carrera de negocios, lo hice con mucha ilusión de que se convirtiera en uno de los mejores de esta ciudad. Y lo has conseguido, mi amor. Que seas toda una profesionista exitosa es una de las cualidades por las que me enamoré de ti. Todavía sigo tan feliz de que hayas aceptado ser mi esposa. Y yo soy la mujer más feliz de mi vida desde que me la profesaste, mi amor. Y no podía más que decir que sí a despertar todos los días. Y ya no falta mucho para que eso sea una realidad. Sí, mi amor. Te amo. Eres mi mujer que me ha pasado en este día. Hoy me tengo que retirar antes del cierre. Tengo que ver unas cosas de la boda, pero te quedas a cargo de todo. Ya le dije al capitán de meseros que te apoye con el servicio y a la cajera con el corte. Nos vemos mañana. Hasta mañana, gente. Rebeca. Ian, ¿qué haces aquí? Sanando. ¿Qué más aquí con mis amigos? Sí, sí, claro. Lo que quiero decir es que no esperaba verte. No, ni yo tampoco, la verdad. Pero te vi desde que llegué y te reconocí de inmediato. ¿Cómo estás? Bien. Ya me retiraba de trabajar porque tengo algunas cosas que hacer. ¿Trabajas aquí? Sí. Mis papás me apoyaron con el dinero para abrir este restaurante. Guau. No tenía ni idea de que este restaurante fuera tuyo. Justo venimos por las buenas críticas. Ay, espero que tu visita sea grata. Bueno, me dio mucho gusto volver a verte. Sí, a mí también. Que te vaya bien. Pásale. ¿Qué pasa ahí, Giovanna? ¿Cuál es la urgencia de venir a verme? Te veo tan tranquila que creo que no tienes idea de lo que está pasando, ¿verdad? Pues no, Giovanna. Pero ya me estás inquietando. ¿Qué pasó? Es que vas a sentir que te mueres cuando lo veas con tus propios ojos. Ay, ya, Giovanna. No la hagas de emoción, ¿sí? La foto reapareció. Está circulando de nuevo en internet. No. No, no puede ser. Ven, vamos a ir a cámara. Nadie puede escucharnos. Ay, amiga, yo sé que la noticia te cayó como balde de agua fría, pero tienes que calmarte, ¿sí? Es que no puedo, Giovanna. Tengo que ver cuándo se ha viralizado la fotografía. No hagas caso. Mira, tú te vas a casar y es en lo único que tienes que pensar, ¿sí? No, no puede ser, Giovanna. Ay, no, Rebeca, no llores. ¿Por qué otra vez, Giovanna? ¿Por qué? No, vamos a ver. Vamos a ver, sí. Alconcina, qué agradable sorpresa. Cuando me avisaron que estabas aquí, me dio mucho gusto. Cuando sepas el motivo de mi visita, verás que no es muy agradable. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estás tan inquieta? Mira, me encontré con una conocida y cuando le comenté que Rodrigo se iba a casar con tu hija, me dijo que no lo hiciera. Que hay una foto de tu hija en una página pornográfica de internet. ¡Qué tonterías! Claro que no es cierto, Alfonsina, por favor. Tú conoces a mi hija. ¿Cómo puedes creer semejante cosa? Bueno, perdóname, Camelia, pero es que yo tenía que verificar la información. Es que se trata del futuro de mi hijo. Entiendo perfectamente. Y te garantizo que no tienes nada de qué preocuparte. Esa conocida tuya debió confundirse. Ya sabes, así es la envidia. ¡Hija! ¡Hija! ¿Dónde, mamá? Tu suegras acaba de ir. Porque alguien le habló de la foto. ¿Tú sabías que había vuelto a aparecer? Sí, mamá. Hace días que lo supe. Y pensé que esta vez no me iba a causar ningún problema. No te preocupes, hija. Creo que convencí a Alfonsina de que todo fue una confusión de las malas lenguas. ¿Pero qué voy a hacer, mamá? Mi papá se va a poner furioso. No le vamos a decir nada. Hijo, tenemos que hablar contigo. No puedo esperar. ¿Para qué? Verme con Rebeca. Justamente de Rebeca queremos hablarte. Hablé con Camelia, pero fingió. Y yo me quedé con la duda. Y entonces decidí hablar con tu papá. Y nosotros decidimos buscar en internet por nuestra propia cuenta y... Tienes que ver lo que encontramos. Rebeca, ven. ¿Qué pasa, Rodrigo? ¿Por qué vienes así? Eres tú la que está en esta foto. Quiero la verdad, Rebeca. Por dura que ésta sea. Eres tú la de la foto. Sí. Soy yo. Lo que más me ilusiona de la graduación de la prepa es que voy a ir contigo al baile. Y vamos a ser los reyes de la generación. Porque somos la mejor pareja del colegio. Los más enamorados. Ay, sí. Porque yo te amo mucho, Ian. Eres... Eres la luz de mi vida. Y tú el amor de mi vida. Ah. Pero lindo que fue. Mamita mía, me parece así, amor. Quisiera que este momento no se acabe nunca. Adiós. Adiós. Yo creo que nos vamos vistiendo. No voy a hacer que mis papás lleguen antes de lo acostumbrado y nos sorprendan. Sí, tienes razón. Te voy a tomar una foto. Ay, no. No, no, no. Qué hermoso. Te ves hermosa. Hay que capturar tu imagen para siempre. Está bien. Bueno, pero descúbrete un poquito. Te ves hermosa. Ven, vamos a verlas. Hola, chiquita. ¿Tienes sincronizada tu cámara a tu página de Imagram? Sí, ¿por? Porque una de las fotos que me tomaste está en tu perfil. Ya, ya, ya la borré de mi perfil. Mira, ahí viene la estrella de la foto. Te vas a dejar tu más foto. ¡No! ¿No te borraste la foto? Porque todos me están molestando. Te juro que yo la borré. Pero más de uno debía compartirla. Y otros tantos. Seguro le tomaron un screenshot antes de que ella no le vene. Y ahora, ¿qué va a pasar? Esta foto me persigue desde entonces. Ha aparecido en mi vida. Al menos en dos ocasiones antes. Y he hecho hasta lo imposible por borrarla de internet, pero no se puede. No sé qué decir. Yo la amiendo que te hayas enterado de esto, que hayas visto la foto. Pero fue un acto inocente por algo que en ese momento yo pensé que era amor. Necesito respirar, pensar. Lo mejor será que me vaya. He tomado una decisión. La boda se suspende. Y no voy a casarme contigo. No puedo con tu falta de lealtad. Pero si no, me puedo casar contigo. Rodrigo, hey, ¿tú sabes lo que pasó? Atropellaron a Rebeca. A ver, ¿qué? ¿Está bien? No lo sé. Como el accidente fue cerca de su restaurante, los empleados la auxiliaron llamando a 9-11. Yo cuando llegué porque iba a comer, había un escándalo porque justo se la estaban llevando a la ambulancia. ¿Supiste a qué hospital se la llevaron? Sí, al hospital privado de la ciudad. Tengo que ir ahora mismo. Pero tú ya no tienes nada que ver con ella. Discúlpame. No debí ilusionarte por ningún motivo. Porque entre tú y yo no puede haber nada. Amo a Rebeca. No importa lo que haya pasado. La amo irremediablemente. Y voy a su encuentro. Creo que me morí porque estoy ante la presencia de un ángel. No. No, afortunadamente la operación fue todo un éxito. Pero yo me voy a encargar de que te sientas en el cielo el resto de tu vida. Entonces sí fue cierto lo que te escuché decir. Y no fue producto de mi imaginación cuando estaba en coma. Sí, mi amor. Darme cuenta de lo frágil que somos y de que podría perderte para siempre me hizo recapacitar. Comprender que el mayor error lo cometí yo al alejarte por algo que ocurrió hace tantos años. Y de lo que tú no tuviste culpa. Yo te juro que así fue, Rodrigo. Muchas veces intenté borrar la foto, desaparecerla, pero es imposible. Siempre va a regresar para arruinarme la vida. No, 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 ya no. Claro que va a seguir apareciendo, pero ya no te va a arruinar la vida. Porque yo voy a estar contigo. Amándote, cuidándote, defendiéndote. Amén. Amén.